¿Qué tal amigos? Yo soy Pac-Man y ustedes están en Ampli. Domi Sol en esta temporada trae lo mejor en herramientas musicales para ti, así que si tú quieres ser un DJ, pues no puedes dejar pasar esta oportunidad. El Stampton SMX202 está disponible para ti y está en oferta. Toda la línea Stampton está en oferta, así que debes de aprovechar. Ven a Domi Sol, lo mejor en instrumentos musicales, audio y accesorios.